Cuánta adrenalina finalmente está sobre nosotros el esperado show de tres noches de Taylor Swift en el Soldier Field. Taylor Swift tocará con entradas totalmente agotadas en el estadio Soldier Field de Chicago las tres noches del 2, 3 y 4 de junio. La gerencia del estadio designó un área para que padres y acompañantes dejen y recojan a los hijos que van al show. Taylor's Ears Tour es uno de los eventos musicales más esperados de 2023. Tocará un set que dura tres horas y comienza alrededor de las 8 de la noche.